Le cedemos el uso del micrófono al ciudadano Andrés Durán García, representante indígena de San Andrés, Cholula. Buenas tardes. Antes que nada, una pequeña observación. Digo que si nosotros los hemos escuchado con respeto, el mismo respeto me decimos de la mesa que nos escuchen. Porque se la pasan con su teléfono, se la pasan platicando con ustedes y no veo que realmente tengan un interés en lo que estamos hablando. Tampoco veo que si es una mesa de trabajo, realmente se tome nota para hacer un acto. ¿Es esto una simulación? ¿Como la misma iniciativa de ley? ¿O es realmente algo que quieren cambiar? Es mi única observación. Porque aquí, si nosotros los echamos con respeto, el mismo respeto merecemos nosotros. Porque tanto ustedes tienen cosas que hacer como nosotros. Si acudimos es porque nos importan nuestros pueblos, nos importa nuestra cultura, nos importan nuestras raíces y tal parece que ustedes no. Tan así que el diputado Viestro se retiró siendo de la Comisión de Gobierno. Entonces, ¿dónde está ese interés del gobierno del Estado por cambiar las cosas y no de simular? Porque muchas problemáticas tenemos. Ahora, si Puebla realmente quiere ser un precursor en esto, que se apegue a las normas internacionales. Que nos dejen desarrollar nuestra cultura, que nos dejen desarrollar nuestras raíces. No nada más que simulen. Porque eso tal parece que aquí nos trajeron nada más para servir de adorno. No veo un interés realmente por parte de ustedes. No veo que realmente se tome nota de todo lo que estamos hablando aquí. Gracias por sus comentarios.